Fuego, fuego, ato al fuego, déjate de quitarle agua. Fuego, fuego, ato al fuego, si la cambie de la barba, déjate de agua. Fuego, fuego, ato al fuego, como no, déjate de quitarle agua. Hay que echarle agua, hay que echarle agua, si la cambie de la barba, déjate de agua. Fuego, fuego, ato al fuego, como no, déjate de quitarle agua. Fuego, fuego, ato al fuego, se la cambie de la barba, déjate de agua. Fuego, fuego, ato al fuego, se la cambie de la barba, déjate de agua. Me cogió candela, me cogió candela, te quedaba un millón y dos, apagó la vela. La bandera, que muchachita, que más candela, confió con cara y dos, apagó la vela. ¡Eh! ¡Echá, me decora! ¡Ay, de chá! Me cogió candela, te quedaba un millón y dos, apagó la vela. ¡Ay, candela, 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 candela! ¡Candela, candela, 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 candela! ¡Echá, me cogió candela, se acabó el millón y dos, apagó la vela! ¡Ay! ¡Candela! ¡Ah! ¡Soy en el millón! ¡Ay, long! ¡Muy sin vosotros! ¡Dovegator! ¡Panque es chere! ¡Oh, un millón,ador! ¡Oh, un millón! ¡No venazos a labirán, Maza Gómez! Aplausos